En esta temporada seca es importante tener mucho cuidado con los conatos de incendio, así como los incendios, tomando en cuenta que hay malas prácticas a nivel urbano y rural que pueden ocasionarlos, tanto en las viviendas así como en algunos tramos de mercado, donde estos son frecuentes, señaló el especialista de higiene y seguridad ocupacional. El quemar la basura lo hacemos en la acera y esto puede en algún momento con los vientos como está ahorita, pueden elevar alguna chispa e incendiar una casa en momentos de segundos. Igual en los tramos, en los mercados, vemos que ese es un factor muy importante, la incidencia de un incendio o un conato de incendio. Recordemos también que hay normas de seguridad previa a venir e instalar o habilitar un sitio como comercio. Tenemos permisos e inspecciones por parte de la Dirección General de Bomberos que no tienen ningún costo que usted puede ir a traer al bombero para que le inspeccione el lugar y vea la carga eléctrica o cómo está la situación eléctrica del tramo para seguir las recomendaciones y evitar los conatos. De referencia nosotros tenemos que en la NFPA nos indican que el 70 al 80% de los incendios en los comercios es de origen eléctrico. Entonces la electricidad es un elemento vital que se debe considerar, así también como la inspección de la Dirección General de Bomberos en los sitios para ver los posibles escenarios y las posibles incidencias que se pueden tener. También recordemos que estamos en zona sísmica y en un mercado cuando esto se active o una réplica o haya temblores arriba de 6.5 que es donde es la percepción que se siente en el piso, vamos a tener que evacuar los sitios. De igual manera no tenemos una seguridad para poder evacuar en los mercados o en los sitios o centros comerciales de la mejor manera para que no existan víctimas. Asimismo destacó la importancia de considerar los elementos de prevención como en el caso de un extintor y el de la protección colectiva. Yo creo que tenemos que considerar los elementos de prevención e igualmente tener elementos de protección colectiva como es un extintor, como es la señalización, como es un kit o botiquín de primeros auxilios que nos puede ayudar a enfrentar cualquier incidente que tengamos en estos días de verano. Noticias 12, Darlen Tellez.